Video Filmaciones Ángel presenta Porque nos quisimos casar y estar bien contigo Esperemos que tengamos una vida mejor Y con la bendición de Dios Y ya nos vamos a presentar No nos casas No son razones suficientes para casarnos Denme una razón por la cual te agradezco Por el amor que nos tenemos Ah, entonces ahora sí Se casan Dos cosas se prometen Fidelidad Y ayuda Quienes están casados aquí por la iglesia Veránse en la mano Y traen su anillo de bodazo Mira, aquí sí lo traen El señor es casado La señora es soltera Deben traer Inmediatamente cuando ves a una persona Y ves el anillo Dices, este tiene el compromiso Cuida al hijo Mejor dime, dime Porque eso no era el problema ¿No? El cortar de la niño Eso significa el compromiso Que libremente Adquiero por amor Al otro Ahora Un consejo Todo lo que ganas No es tuyo Ay padre Pues si yo Yo lo trabajé Tengo derecho Pues no Tienes derecho Lo que has trabajado No te pertenece No es tuyo Le pertenece A tu familia ¿Si? Hay algunos Que acostumbran solamente Darle el gasto a su esposa Y llegó el martes de plaza O el sábado De ir a Crisco Y sabes que Ahí te va tu dinerito Para que compres Lo que tengas que comprar Y hasta ahí Y pobres mujeres Todo lo demás Que tienen que pagar Que las Que las Que teléfonos Que esto Y que el otro Y que los niños Que cooperaciones ¿De dónde? A veces me dicen A las señoras Padre Cuando se van a compresar Padre Me confieso Que a mi esposo Le robé ¿Cómo que lo hace? Si Pues llegó Bien borracho No se dio cuenta Que veo que tenía Que le quitó Doscientos Pero me siento Adepentido Malo Quítale quinientos Si no te da Si crees que doscientos Te van a casa Quítale más No me está robando Si se ha tomado Otro Yo no te lo voy a robar Es para el bienestar De ustedes Es para el bienestar De la familia ¿Quién es el mejor Administrador Entre el hombre y la mujer? La verdad Quítale No se no te da No se no te da La verdad Que no te da No es Tal a la manera Gracias por ver el video.